Y la verdad es que cuando impones algo a los hijos, los hijos se rebelan. Lo que te estoy contando es la guerra entre dos mujeres que en lugar de ser amigas se convirtieron en rivales. Y ella quiere que la hija sea de una manera, tenemos a una mamá perfeccionista que quiere que la hija sea ordenada, limpia, que se levante temprano, que estudie, quiere que estudie medicina, no quiere que estudie turismo, qué vas a ganar con el turismo, estudia medicina, estudia derecho, qué vas a hacer cantante, te vas a morir de hambre. Es una madre impositiva, pero con buena intención, con amor, porque quiere que su hija triunfe en la vida, porque ella piensa que la medicina o la abogacía son carreras exitosas en la vida, entonces quiere que la hija estudie eso, pero sin considerar que la hija en ese momento no tiene esa pretensión, no tiene esa expectativa, no tiene ese anhelo y es imponer una idea. Y la verdad es que cuando impones algo a los hijos, los hijos se rebelan. Y cuando tienes un pésimo, porque incluso puedes influenciar sobre tu hijo, hay algunos hijos que dicen yo soy médico como mi padre, porque admiro a mi padre, yo soy abogado como mi padre o soy abogada como mi madre, porque me entusiasma defender a los demás como lo hizo mi madre, eso es bacán. Pero en esta clase de pelea entre madre e hija, como vienen peleando desde años, desde que ella era niña, adolescente, el papá salía a defender a la hija, el papá desautorizaba a la mamá, o a veces el papá no ayudaba mucho porque sobreprotegía a la hija, y peleaba mucho con la esposa y en lugar de resolver el problema con la esposa, se refugiaba en la hija. Yo conozco un caso donde cada vez que peleaba con la esposa, agarraba a la hija y le decía, vamos mi amor, tú sí eres mi amor. Y entonces la mamá se quedaba picona, le agarraba bronca a la hija. O también ocurre cuando existen dos hermanas y tú tienes más preferencia por la otra hermana porque se parece más a ti y empiezas a compararlas y a decir, ¿por qué no eres como tu hermana? Si tu hermana mira lo exitosa que es. Mamá, mi hermana estudió derecho como tú querías, ella te complació a ti, pero a mí no me gusta el derecho. Entonces empieza el problema, empieza la ansiedad. No te sientes aceptada. ¿Qué ocurre? Llegan los 20, llegan los 30 y la pelea continúa. Mira esta diapositiva. La mamá le dice algo y la hija que debe tener unos 25, 26 años, está a la defensiva a pesar de los años y sigue la guerra. Y es más, yo conozco a mamás de 60 años con una hija de 40 y sigue la guerra. A pesar de los años, te llamo por encargo de tu papá, porque si fuera por mí, yo no te llamaba. ¿Vas a venir a Navidad para ver a tu padre? Tu padre está envejeciendo, ya pronto va a morir. ¿Vas a venir en Navidad? Y la hija al otro lado, pum, le cuelga. Llama al papá y le dice, papito, no te preocupes, yo voy a ir a Navidad. No importa que tenga que soportar a mi madre, pero por ti voy a ir. Ya papito, te llevo tu regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!